Lámpara es tu palabra para mis pasos, luce en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luce en mi sendero. Continuamos, muy buenos días queridos hermanos, con esta proyección que llevamos de este trabajo especial de la Biblia, que es la Biblia, palabra viva, esa Biblia que nos hace vivir a nosotros y nos cuenta los relatos más apasionantes de lo que vive este pueblo elegido por Dios y de lo que nos invita a vivir a nosotros como cristianos, a profundizarla, a crecer en la fe y a conocer algunos detallitos para enriquecer nuestro conocimiento y conocer la cultura de este pueblo del que nosotros pues hemos heredado la fe. Bien, el día de hoy como venimos hablando de la Pascua, les decía ayer que íbamos a hablar del Pesaj, que es toda la cena que llegaba a un orden, ese es un orden que se tiene durante la cena y entonces el primer orden es la ubicación de la mesa, entonces la mesa es como está esta, pero se sientan en forma de U, en una forma así semicircular para que entendamos. Y entonces en el centro está el que preside la mesa, en este caso por ejemplo para la cena de nosotros, la cena eucarística estaría Jesús en la mitad y al lado a su derecha estarían las personas más importantes en ese orden, por ejemplo Juan el apóstol amado, enseguida los diferentes apóstoles y a la izquierda están también los de menor importancia, no es que no tengan importancia sino son invitados también de una gran importancia, pero de menor importancia a los que están a la derecha y al que estaba al lado de Jesús en la última cena es precisamente un apóstol muy conocido, Judas Iscariot, este apóstol está al lado de Jesús, y entonces en la cena pasa lo mismo, en el Pesaj está el padre de familia y los invitados más importantes a su derecha y los invitados menos importantes a su izquierda, con un trabajo fundamental, el último invitado que está en la punta del lado izquierdo de la mesa, en este caso parece que era Pedro, Pedro era el último invitado que estaba al lado izquierdo empezando la fila allá, terminando la U para empezar así el semicírculo, ¿qué le correspondería hacer a ese apóstol? El apóstol que se tocaba ese puesto era el apóstol o era el puesto del servicio, y el puesto del servicio era el del esclavo que lavaba los pies a los invitados, en la cena de Jesús ya lo iremos hablando porque no los lava, ¿cierto? Pero aquí es la persona que le va a lavar los pies a los invitados porque hay que purificarse muy bien los pies, ¿sí? Los pies es una de las partes del cuerpo desagradable porque son los que pisan el barro, la mugre y todo eso, y por eso es que cuando entra se pide purificar desde la rodilla hasta la punta del pie. Bien, en esta ocasión vamos explicando una de las particularidades de las tradiciones judías más preciadas por su significado tan sublime y precioso, ¿no? Ese Peshach, el Ceder Peshach, es decir, la comida del Peshach Pascua Judía, es la celebración que trae la memoria de la salida de Egipto, eso es lo que trae a la memoria, cuando el pueblo de Israel pudo salir de la esclavitud a la que era sometido en Egipto de manos del faraón. Para los judíos esta Pascua es actualizar el exilio, es volver a vivir con ansias y fe ese acontecimiento tan importante para el pueblo. Sin embargo, no será sobre el Peshach en general que se va a hablar en este momento. Vamos a mirar algunas singularidades de las comidas, especialmente de las cuatro copas con las que se tienen preparadas, previstas, para celebrar esta cena. Un feliz día para todos. Mañana empezaremos a hablar de estas cuatro copas, del significado de cada uno de ellas. Dios los bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!